1, 2, 3, 4 Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no lo supiste amar, dice Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Aléjame de mí, no hay nada más que hablar Yo tengo con quien ganar Yo tengo con quien ganar Yo tengo con nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Me lo ha pasado el tiempo y yo también, también Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Gracias! 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 Cuando calienta el sol aquí en la playa Si todo vuelvo a vibrar cerca de mí Y es tu familia, es tu cara, es tu pelo Son tus besos estremezco Cuando calienta el sol aquí en los grandes Si todo vuelvo a vibrar cerca de mí Y es tu palpita, tu recuerdo, mi locura Mi delirio estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en los grandes Cerca de mí Y es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos estremezco Oh 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 oh